Háblale a la cámara, Master Joe, por todo esto que te dijo, porque realmente, para eso es el foro. Mira, su ética no es mi ética. Muchos fanáticos en las redes sociales me estaban preguntando, pero Mikey, a raíz de toda esta situación que está ocurriendo, ¿por qué no entrevista a Sonic? Este famoso productor histórico, icónico, durísimo, que tantos palos hizo durante la historia de la música urbana. Productor que muchos fanáticos consideran uno de los más duros de esa época, el 2000-2010, por la cantidad de hits que tiene en sus costillas. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Sonic. Hola, mi gente. Gracias, Mikey. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Buenas noches, buenos días a todo el mundo que esté mirando este podcast en estos momentos. Esta es mi historia. Gracias por la oportunidad. Por fin. Mano, vamos a documentar tu historia. Y como parte de tu historia, tengo que decirte, y es de la manera que voy a comenzar este podcast, hablando sobre esta situación que ocurrió en el último podcast que hice con Noti, donde invitó a Rifo Kila, que también era parte importante de la carrera de Héctor Elfader. Casi finalizando el podcast, hablan de ti. Entonces, yo no quiero resumir lo que ocurrió. Prefiero que lo veas. Y a base de lo que vas a ver ahora, quiero que reacciones. Chega esto, Sonic. Ae, ae, ae. El gistro amarillo. Sí. Eso se hizo en mi casa. Sí. Yo monté las baterías, monté todo. Vino Sonic, montó las melodías, montamos el beat. Y este es el ritmo de Camil. Ah, está bien. Ah, este es el ritmo de Camil. Se fue eso. Apagamos las máquinas. Pum, bam, bam. Me fue. Y cuando, al par de meses, el gistro amarillo. Ae, 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 ae. Y el cabrón, ese es el ritmo de nosotros. Otro de maricón, lo bendite. Oh, papi, es que Wisin, que no sé qué rayos. Y se lo dio a Wisin. Y el ritmo de Camil de Bando Corrupto es una copia ahí. Pero, papi, tienes que hacerlo. ¿Quién hacía ese beat? Sonic. Y ese tema era para Camil. Ese tema era para que sea el ritmo. Y entonces, después, como Sonic está trabajando con Wisin, le dio el ritmo. Ay, fue. Se le enseñó a Wisin. Una triple puñalada. Sonic, ¿qué tienes que decir sobre esto? Bueno, este, primero que nada, saludos a mis hermanos de la música, Noti, Trifo. Yo recuerdo otra, otra vuelta, ¿verdad? Otra historia de cómo fue creado eso. Claro, ellos colaboraron conmigo. Pero, en sí, esa pista como tal, originalmente, las melodías y la pista, yo la había hecho en flow. Lo que pasa es que yo hacía escalas arábicas para muchas pistas en ese momento. Y me da cuenta de hacer una escala arábica para cuando me tocó a trabajar la canción de Camil. Como uno o dos meses después. ¿Qué pasa? Da la coincidencia que, pues, hacemos la gitana, sale la gitana, y ya para ese tiempo, pues, ya estoy trabajando con Noti, Trifo, el bando corrupto. Y ellos, pues, pueden entender de que a lo mejor esa idea se la dio a Wisin, pero realmente no fue eso. Fue que ya estaba hecha y yo la hice acá en el estudio también porque, pues, quería sonar diferente en el disco del bando. O sea, quería cambiar la pista. El bando corrupto. Ok, repasamos. Tú hiciste la pista en Flow Music. Sí. ¿Conoces a Wisin? Ajá. ¿Le das la pista a Wisin? Porque para esos tiempos tú dabas CD lleno de un montón de pistas. Sí, yo daba, yo hacía mis pistas en los estudios, ¿verdad? En Flow, en ese caso. Yo hacía mis pistas en Flow. Y después quemaba las pistas al CD y el joseo de antes era que tú cogías y el CD se lo entregaba a este artista, a este artista, a este artista. Así fue como me dio a conocer entre todo el género. Yo le entregaba pistas a todo el mundo. No fue que esos dos discos se los entregué a todo el género, ¿sabes? Estos dos discos de pistas se los entregué a Wisin y Yandel. Estos dos se los llevaba a Zion y Lennon. Llegó el coreo de White Lion y le puse 40 pistas que tenía en el estudio porque cuando ellos venían, ellos venían de 20 en 20, tú sabes. Cuando tú mirabas para atrás decía, diálogo, toda esta gente y todos mirando. Agarren todas esas pistas. Exacto. Y Wisin le gustó La Gitana. Sí. Que no tenía nombre. La Gitana fue el nombre del tema, pero le gustó esa pista arábica. A él le gustó el concepto y se llevó la pista y después, como a la semana, a las dos semanas después, ¿verdad? Porque estaba haciendo el sobreviviente para eso, él viene con esa, con la canción. ae, ae, ae y todas esas vueltas y cuando la grabamos, Alexis de Alexis Fido hizo las voces del árabe loco ese que le voy a decir la traducción luego que dice al final. Me encantaría. Termine, vamos a terminar esto de este, el debate que se formó y me va a contar eso. Le diste a la pista a Wisin, o sea, le diste el sitio de pistas, le gustó esa pista. Sí. Entonces, ¿por qué Riffo dice que esa pista la hizo contigo? Porque lo que pasa es que cuando estamos trabajando el bando corrupto, pues, vuelvo, lo di para atrás, que hice la escala arábica. La escala arábica, pues, tú puedes hacer cinco o seis pistas con escalas arábicas y se van a aparecer. Si las haces en la misma escala, si tú haces toda la melodía en escala de la menor y es arábica, no importa, si tú brincas en las notas, se van a aparecer porque está en la misma escala. So, puede ser, ¿sabes? que como que, puede ser que estén hablando del concepto o de las melodías, pero ya yo tenía eso en la mente y eso estaba ahí. O sea, que esa pista que tú le entregaste a Wisin no fue la que tú hiciste con Noti. No. Cuando entonces tú va a un Denoti y el bando corrupto que le trabaja la pista a Camil, tú hiciste la pista oriental en esa escala, por eso se parece a la de Wisin, pero no es la de Wisin. No, no es la de Wisin. Por eso es que él dice, yo hice las baterías de esa pista. Sí. Pero no fue la que le diste a Wisin. No, la de Wisin la hice yo con baterías y todo y con esa la mezclé con Rafi Mercenario porque Rafi es mi alma secreta en ese tiempo cuando yo estoy haciendo los palos de estas personas porque lo que pasa es que la competencia era tanta que la presión era una presión tanta la competencia que tú tenías que irte a la segura y yo tenía tanto trabajo tanto trabajo que no podía mezclar de hecho a mí yo no he sido el mejor mezclador yo lo admito por eso fue que en el comentario de Master que si él se tuvo que él no se tuvo que llevarlo Espera, espera, el comentario de Master yo lo voy a poner en pantalla quiero primero que le aclare a Noti y quiero que le mires tu cámara y le mandé un mensaje a Noti voy a Rifoquila sobre ese debate porque ellos tuvieron el foro y en las redes sociales se formó también un súper debate también tú diste tu reacción a través de un live pero mira esa cámara y déjale saber a Noti lo que tú piensas sobre su su historia este pues pudo haber sido de que a lo mejor hice la misma melodía verdad pero yo nunca me llevé nada del estudio ni nada esas cosas al contrario yo pienso que fue algo de la oportunidad que se me presentó en ese momento y verdad porque ok tengo dos conceptos similares que pasa un tema va para el track 1 de un artista que desde que estás allá arriba el índice ya Wisin W a ver y otro tema ¿ese era el disco? Sobreviviente El Sobreviviente ok eso fue otra cosa verdad ahí yo crecí musicalmente crecí mucho en esos dos discos Quien Contra Mí y El Sobreviviente que también trabajaste en Quien Contra Mí también de Yandel el tema de Te Suelto El Pelo ok Te Suelto El Pelo Te Quito La Camisa que pasó igual también ese tema fuiste tú también sí también hice la pista también con eso que fue una pista que hice en Flow y lo puse ahí en el CD también se fue que como te digo que porque yo no había manera de yo decirle a ellos mira yo hago pistas porque ellos no me conocían no sé quién yo era yo le entregué el CD y suerte y verdad y ellos llegaron claro llegaron porque tenían prisa y vieron entiendo yo en ese momento que pues había talento en Flow en esos momentos porque más Flow estaban rompiendo también o sea que estaba Flow Music y más Flow ya Looney Tunes estaba trabajando separado a Nelson sí sí ok ya estaba exacto pero Noriega estaba en Flow Norgie estaba en Flow que Norgie fue que como que después que me después que me escucharon en My Flow que yo lleve el CD porque vuelvo otra vez era todo el joseo de entregar CD ellos escucharon la música y ellos me dijeron pues dale me de con Norgie y Norgie me como que me me acogió ¿verdad? Norgie Noriega Norgie Noriega el caballote de las melodías del género de reggaetón ¿sabes? este y mano y ahí fui creciendo poco a poco como al mes este me firman o sea tú empezaste con ese CD de pista entregárselo a un montón de gente a Whisin y Yandel a Mas Flow con Looney Tunes donde es que era que tuve la oportunidad y estaba Sonic dándole CD a todo el mundo de pista como que wow ese soy yo este es mi trabajo y mis pistas sonaban diferentes porque yo no usaba FL Studio usaba piano ah tú no usabas Fruity Loop tú usabas tú le hacías yo usaba piano y un programa que se llamaba Fast Tracker antes de Fruity Loop este porque si nos vamos un poquito más para atrás antes de de DJ Blast este cuando estábamos en la época de Playero Nico Canadá este la era esa más para atrás DJ Negro DJ Nelson este The Flow las pistas se hacían con ASR10 y ASRX y en Sonic ESQ que eran unos pianos que eran samples y los samples tú los metías en un CD floppy y ese floppy aguantaba qué sé yo este dos megabytes y tú tenías que meter un timbal un snare y un kick y mezclaba y tiraba el canal a ver que ingeniársela qué pasa cuando yo empiezo cuando yo pruebo el área metro ¿sabes? a ver otros productores que en el 97 este llevo al área metro como tal al género o sea tú eres de Utuado tú eres del campo de Puerto Rico fuiste al área metro buscando oportunidades y ahí fue que empezaste a darle ese día a todo el mundo cuando era un chamaquito este yo yo soy bien fanático de DJ Eric de DJ Nelson de DJ de Dinoise yo soy del corrido de Dinoise como tal este me gusta siempre esa fue la influencia mía cuando pues verdad mi papá me descubre el talento de pianista pues yo me pongo a hacer pista a Mimic a las pistas de ellos y decía coño se parecen y ahí como que el interés y el amor a la música pues sigo creciendo pues yo me robaba la guagua de mi mai ajá cuando se mami perdona la guagua voy para la voy para la escuela y nada me iba para San Juan con ocho panamios locos y y vamos para la serra para la calle serra porque como llegué a la serra un día en unas fiestas patronales viene DJ Crane que era el DJ de 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 B Queen creo que para ese tiempo y ella va a cantar en una fiesta patronal yo estaba como que mirando lo que ellos hacían porque yo me pasaba en el backstage yo era bien curioso verdad y este le pregunto ¿qué es eso? ¿qué clase de piano es eso? y me dice esto es una SRX y esto es una Roland porque en la Roland eran los sampleos del Dembow estaba todo lo mismo que ahora pero tecnología más avanzada más atrasada en ese momento pero en aquel momento era ¿qué pasa? me da un teléfono y ese fue el comienzo de todo el teléfono el teléfono me llevó a Mr. G Mr. G Prime Record que ellos estaban en la esquina de ahí en la 18 en San Turce nosotros esa picha era de estar siete horas esperando en la puerta para que te la abran nosotros la vivimos de verdad esperando ahí nos abren la puerta yo voy como que creyéndome que estoy cabrón llevo como como que unos ADATS porque antes antes de los CD grabamos en ADATS que era como que una cinta como de video ocho canales y yo como que ¿qué es eso? ¿por qué andas con eso? yo como que no, escúchate esto nada me picharon me picharon me picharon pero me dieron un número ok ese número fue el que me llevó a la serra ahí estaba BM Records VI Music ahí estaba Street Magazine ahí estaba es más hasta el negocio de las dominicanas que el que sabe sabe ahí cocinaban demasiado de cabrón te estás yendo bien para atrás que bueno para todas estas personas que crecieron igual que tú en el género buscando esas oportunidades digan wow yo también viví esos momentos esos tiempos si de hecho todo el género estaba ahí en esa época esa línea esa era como decir la milla de los cantantes la calle Serra la calle Serra ahí estaba todo el mundo ahí conocí por el primer abril conocí a Baby Rasta ahí en esa época yo lo conocí en el 97 ahí conocí a John Eric y a Angelito ellos también estaban una vuelta allá ya sacando videos Angelito de Angel y Chris de Angel y Chris sí este saludo son los mejores de verdad este y el hangueo en ese tiempo era súper cabrón porque ¿qué pasa? me pongo a tocar puerta por puerta BI nada este BM Records nada este el hermano de Jeric nada Green Green Records nada coño suñeta el hermano de Jeric el que tenía una tienda una tienda que vendía cassettes al frente de BM Records y en ninguno de esa gente te dio la oportunidad eso era todo en la calle de Serra exacto ¿qué pasa? llego a Street Magazine y ahí había como que una audición de alguien que querían para que trabajara el estudio que estaba en la calle de Serra yo voy como que para ese tiempo yo era flow rockero las pucas los pelos parados este porque siempre he sido rockero siempre me gustaba ese tiempo Nirvana Limp Bizkit toda esa vuelta pero como sabía de piano entendía el concepto de cómo crear música pues escúchate esto nada lo escucharon los otros me escucharon a mí dale contratado me dieron la llave que si usted hay uno o dos días me regreso para Utuado entonces pues antes este no había celulares así el que tuviera celular es que tenía chavitos esas cosas yo pues humilde pues yo llamaba del teléfono público cerca de casa cuando había los teléfonos tenía la peseta llamaba acá a la sala de Serra y me mira te van a firmar y yo ¿quién? este Guatahúa y yo ¿qué? ¿quién es Guatahúa? no este te vamos a firmar por X cantidad me dieron una cantidad bien creo que eran 500 pesos mensuales y pues nada dije dale estaba en Utuado allá en el campo en el anonimato y este fue siempre mi sueño siempre tuve esa felicidad tú eres de Utuado estás en la calle Serra en San Juan te dan una oportunidad y te dieron 1500 pesos por tres meses 500 dólares mensuales y tú dijiste papi papi vamos a dejarle ¿qué pasó? pues empiezo a trabajar ahí entonces ese era Manolo Guatahúa Manolo Guatahúa en paz descanse que me abrió las puertas en sí o sea que Manolo Guatahúa es tu hijo de él de música Manolo Guatahúa es tu padrino como un padrino así exacto uno de varios porque hay varias figuras enigmáticas ¿verdad? en el género que a medida de que ellos pasaron los años porque sabes yo digo esto como por época estaba la época de los 90 después la época de los 2000 un poquito más progresivo ¿verdad? y pues varias personas varios cantantes se han encontrado ya sea que trabajé con ellos o me aconsejaban a medida que y Baby Raster era uno de ellos él rápido me explicó los códigos pa 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 y siempre ¿verdad? gracias Raster este ahí conocí a Don Omar que me recuerdo este wow son un montón de cosas ¿verdad? en fin ahí conocí parte del género ah me acuerdo una vez que estaba tocando piano y ese día el aire en el estudio se daña yo cojo el piano lo pongo a frente de la en la oficina del frente porque el estudio era como que al final atrás yo saco el tritón lo pongo en la puerta abro la puerta y pongo a tocar una pista de tempo porque yo vi a tempo bajando por la callecera que iban para el negocio de las dominicanas esa era cuando estaba el buga entonces como yo quería que me escuchara y yo pego y él como que hace así miro y sigue y yo como que pero está bien un día como trabaja yo hago rap también hago rap de hecho a mí muchas personas me buscaban por eso porque hacía pistas de rap ok ¿qué pasó después? ¿no funcionó lo de Manolo Guatabu? sí sí funcionó lo que pasa es que este ¿cómo te digo? yo siempre quería seguir subiendo esto es como una escalera esto es una escalera cuando yo empecé yo estaba en la parte de abajo de la escalera este y muchos van a van a entender esto ¿verdad? porque si empezaron en la calle de Serra sabiendo de lo que estoy hablando o sea ese es el comienzo básicamente y aunque yo no no estaba en el top yo estaba aprendiendo en ese momento este pues mano ha sido eso escalonado luego que terminé con Guatabu en ese tiempo que siempre trabajé con él ¿sabes? hasta ¿sabes? siempre trabajé con él este pues me voy para el estudio de Eric de Eric que es en Los Ángeles ahí en Carolina y me pongo de de Ghost Producer que le produje dos discos ¿a quién? a DJ Eric a DJ Eric la industria la industria sí este que se llama DJ Eric All Star esos discos que él sacó pero antes antes de antes de brincar ahí este tengo que mencionar que cuando yo estaba en la serra yo conozco a DJ Young que DJ Young siempre ha sido el mismo super a fuego siempre ha tenido una librería hijas de puta desde que yo lo conozco desde la primera vez que lo vi él siempre ya estaba empaquetado con los mejores sonidos ¿sabes? que tenía que decirlo porque lo vi y también conocí a un DJ que se llama a DJ Barbosa que también corrimos ese estudio que estaba bien al garete se ha hecho unos paris y demasiado de cabrones ahí este y bueno se acabó esa época que fueron como dos años rapiditos aprendí pam 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 aprendí como funciona la huerta en San Juan me voy a estudiar en Carolina porque yo estoy haciendo la música pues voy a estudiar también porque siempre me ha gustado estudiar pero entonces me voy a trabajar en el estudio de Dieric le trabajo los dos discos llevo mi piano un piano chacho porque yo con ese piano cargaba para todos lados ese era mi frutilux todo el mundo ya para ese tiempo estaba con los frutilux 3.4 tú tenías el piano bien mangado si eso tuviste donde quiera que yo vaya a trabajar con esto el piano y le meto exacto la vuelta de por lo menos yo yo gastaba 2.000 pesos 3.000 pesos un piano esos eran los plugins míos de antes que que no te sabes que hicimos bandos corruptos con un piano fue parte frutilux y fue híbrido porque usamos un core karma rojo clase de piano hijo de puta y y este y frutilux pero para que entonces yo todavía no había aprendido como conectar MIDI el piano a las computadoras o lo que fuera y yo tocaba sin cuantizar porque el que me me enseñó que fue Eliel me dijo esto es así pam 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 Eliel fue el que te educó en ese aspecto Eliel cuando yo llegué en el 97 allá a la serra este ese fue el primer DJ primer productor que 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 me que me dejó ver como trabajaba ok porque siempre como que si escondido en esos tiempos del mundo no quería que descifraran sus códigos si y yo mirando 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 miraba como usaba el fast tracker el fast tracker tú dices el fast tracker son un montón de números como de matrix que van subiendo así y en cada sonido en cada sonido en cada número pones un sonido que corría en MSDOS y un poco técnico porque quiero también darle contenido a todos los ingenieros que nos están escuchando exacto que que ese programa es como un frutilux pero en el back end que no tiene todos los gráficos bonitos esas cosas había que tener una mente es como el crudo si bien crudo entonces después de eso tú lo procesabas y lo pasabas a Windows y le dabas volumen y era un proceso de hacer música yo no se ve eso que pasa él me enseñó eso Eliel me enseñó eso y ahí fue cuando yo llegué conocí a Eliel él estaba haciendo el tema de de Nicky Jam de Gálgola ¿dónde están las gatas? ¿dónde están las gatas? ¿qué gatas que tiran? ¿p'alante? hermano el violín ese icónico eso fue él yo lo vi yo presencié cuando él hizo eso hermano lo tiró en el Samplitude porque antes no era Pro Tour ni era Nuendo era Samplitude lo tiró ahí qué sé yo y ahí yo estaba como cogiendo la rienda haciéndole los discos a la a la a la revista porque antes era la revista esa como In The House como In The House Magazine que antes era la revista y el CD pues yo hacía eso que pues nada entre esa época yo le entregaba la música a Guataúba y lo que no le gustaba me decía eso no me gusta me lo miraba me lo miraba cinco, seis, siete, ocho diez veces hasta que hasta una vez yo me acuerdo que hasta lloré yo decía puñeta yo no le meto yo estaba hasta dudando de mí hasta que en la última vez la hice y me salió la vuelta que era y pum ahí para adelante pues eso fue un trauma pero me acuerdo pero lo superé como muchas cosas que que en este género que es que es la competencia mano cuando me voy para Diary ya estoy conociendo otros productores ya estoy subiendo de categoría porque mientras tú brincas de corillo vas conociendo otras personas y otras formas de trabajar y unos niveles más altos superiores de donde tú vienes eso hace que muchos productores aprieten y se desarrollen más exacto hay más competencias muchísimas competencias todavía yo no estaba en competencia en ese tiempo pero tenía esa urgencia de aprender de seguir nutriéndote y y aguantaba lo que lo que fuera las pichaderas de 4 o 5 horas en la puerta esperando que abrieran en el estudio y estaban adentro del estudio y uno nada objetivamente no sabes dale vamos a trabajar que se joda llevo 5 horas aquí esperando tengo sed tengo hambre pero este es el sueño mío y así mismito fue que pude hacer dos discos para él aunque no me mencionó en los créditos esas cosas a ver el tema de don omar de este como se llama este disco suena la music dice suena la music y ese ahí o sea que tú hiciste el tema de don omar suena la music si ese fue mi primer tema así con don omar que yo le hice suena la music suena la music y ahí le hice el tema de jackie ¿te acuerdas jackie? también esa es la industria también le hice ese tema a ella este luego de que hago esos discos me voy a trabajar con un corillo en en Estados Unidos que se llamaba Villa Borincana y ellos son independientes ¿verdad? y este que ellos son este el corillo de juango asesino que pues eso era otra vuelta que un rapero que le tiraba a todo el mundo también saludo también porque ellos también rearon cabrón conmigo ¿sabes? este y aprovecho este momento también para mencionarlo y gracias por lo que por lo que pasamos en esos tiempos ¿verdad? una experiencia de aprendizaje porque este a pesar de que no estaba en el género en género metido el nivel de producción era bien alto porque esperaban lo mejor de mí ellos estaban como que haciendo ruiditos y este por las producciones que estaba haciendo pero todo cambia cuando trabajo con me voy para Cotting Records y de Cotting Records me mandan para Flow Cotting Records te envían a Flow Music o sea te recomendaron exacto a un de D&N Nelson exacto ok cuando llego a D&N Nelson allí al estudio de Flow ahí que me voy para Mas Flow con el CD y de Mas Flow me reviran a Mas Flow otra vez o sea que te tenían del Tingo al Tango como decimos en Puerto Rico de Nelson nos dice papi pero ¿quién te envió a Mas Flow? a Mas Flow hermano yo sé que yo llegué a Flow y de momento llego a Mas Flow no me dijeron no el estudio es acá fue como que así mismo en la misma búsqueda de estar buscando tocando puertas pues caigo allí cuando llego allí está el estudio de Luni allí y todos los cantantes como lo que siempre se cuenta en todas las experiencias de otros cantantes pues yo pasé por eso también la fila me acuerdo que está la pared ahí esperando que están haciéndole música a todo el mundo porque están están a Switch haciendo pista y yo quiero entrar quiero que me escuchen quiero hacer pista y me recuerdo que ese día yo llegué como a las 3 de la tarde coño está cabrón hace un recuerdo muchos años pero llegué a las 3 de la tarde y me atendieron como a las 9 de la noche hermano ya los 6 horas después 6 horas después para que sepas pero estábamos allí jangueando porque había un cantante y uno estaba hablando y vacilando y qué sé yo y me escuchan me escuchan y ahí empieza a correr la bola sabe que este me escuchan Norgi está ahí también me voy con Norgi otra vez para Flow ahí me dejan entrar a Flow adentro del estudio porque cuando yo llegué a Flow la primera vez yo estaba afuera nunca entraste nunca entré pues cuando regreso la segunda vez con Norgi pues ahí entonces una cosa a la otra pues como a las 2 semanas o la semana pues me firman me firman firman aquí yo no leí un carajo yo lo que quería era estar ahí porque realmente para eso fue lo que había trabajado tú firmaste con DJ Nelson sí con Flow Music ¿es el 2000 qué? 2000 yo creo yo creo que fue 2003 ok si no me fue tantos años atrás corrígame en sistema ¿verdad? este ya se ha pasado mucho tiempo claro todas mis expresiones son en carácter de esa época ¿sabes? porque esto es algo mirando como una experiencia no es como que pues so nada si nada rencoroso simplemente todo esto que estamos documentando fue literalmente tu carrera y así sucedió y agradecido ¿verdad? porque pues a medida que pues seguimos hablando pues van a seguir descubriendo más cosas pero que ahí empezó todo en Flow Music ahí fue que empezó realmente todo lo que había estudiado todo lo que había aprendido de de todo eso que contaste sí ahí pues entonces ahí te sentías más completo exacto pero todavía me faltaba me faltaba todavía porque ahora el sonido había cambiado las baterías cambiaron las melodías cambiaron pero me sentía cómodo porque esto porque esto es lo mío ¿qué pasa? yo traigo la vuelta mía viene a cambiar después que en sí estoy como un año sin hacer nada estoy mirando más que a Noriega detrás de Luni mirándolo detrás de Raffi mirándolo así observando tranquilo y de momento pues aprovechaba hacer música hacer pista ellos se iban me dejaban el estudio me dieron confianza me dieron la llave de Flow pam 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 y yo abría y me sé y entonces aproveché cuatro años completos de ocho de la mañana a ocho de la mañana al otro día dándole dándole me viví la película tanto que no quería parar y así me acuerdo que a veces no había chavos no había dinero y nosotros estábamos como que carajo no cae un trabajo nada y así sobrevivimos todo eso que son los comienzos de los comienzos de algunas cosas pero aún así nos quedamos y yo seguía aprendiendo porque eso cuando uno es joven uno uno que se joda hace lo que sea pues me quedé ahí cuando empiezo a hacer pistas añadí mi sabor a lo que aprendí de ellos ya entonces ya estoy cambiando como productor y mi sonido suena más más sólido y boom salió este Casa Blanca la de Plan B a la Casa Blanca mami te voy a llevar para que visite todos mis cuartos esa fue mi primera melodía que dice al final de la canción dice Looney Tune y Noriega con DJ Chico porque antes de ser DJ Sony yo era DJ Chico lo que pasa es que ya mismo llegamos a eso que pues DJ Chico fue la época del comienzo de los rudimentarios en todo lo que contaste todo ese proceso a DJ Chico exacto pero como que no era comercial en ese momento porque en ese momento estaba la época de los muñequitos Looney Tunes que si Tasmania que si este que si el otro y intentaron varios nombres yo estoy pensando en eso yo digo en esa época dorada estaba Looney Tunes estaba Tasmania estaba Tiny Tiny también y estaba Sonic y estaba Sonic que era un chojo muñequito y todos fueron productores famosos icónicos dentro de lo que es la historia de verdad que si y pues que puedo decir así como como época de productores verdad este pues a mi me gusta pensar por lo que yo hice verdad yo vine después de la época del Unitum está la época de Bayero este Díaz Negro Nico Canadá Díaz Nelson Blas Looney más o menos estoy diciendo un orden así estoy brincando pero yo sé que hay muchas personas entre medio discúlpenme por eso sé que un montón este pero entonces este yo vengo después del Unitum que viene siendo Sonic Nelly y Tiny es esa época ¿Quién te puso Sonic? Baby Rasta o sea que Sonic fue Baby Rasta quien te lo o sea Baby Rasta es tu padrino él fue quien dijo eres vas a ser Sonic sí porque un día como yo ah por eso era Sonic el super veloz ok se combinan varias cosas fue en forma de relajo fue en forma como de bullying vacilando porque yo era bien calladito y como que bien extraño porque todo el mundo estaba como que relajando en los estudios y siempre yo en serio y es que pues yo estaba starstruck tímido porque yo decía diablo este cantante yo era fanático pero a la misma vez no podía creer que estaba trabajando con ellos y la timidez pero como era tan seguro de mí en la música pues brillaba en la música pero yo como mis people skills pues no era como que las mejores pues para ese tiempo cuando yo estoy ahí ya ahí conozco a Nelly que creo que lo conocí en Plaza Carolina que se yo o él llega a Flow y yo le digo él me habla como que mira yo hago música esto y lo otro y yo digo vete a más Flow que allá te vas a coger porque tú tienes talento a Nelly a Nelly o sea a mi pana este y lo cogieron y ese tipo es un duro ese tipo es un animal también y nunca conocí a Tiny pero es otro animal más otro marciano más so somos como que de esa época si estaba Nelly estaba Tiny estaba Lunitude Noriega Sonic eran muchos Rafi Mercenario wow eran muchos este Noti hizo pistas cabrón Noti hace pistas cabrón Noti sí Noti estaba durísimo haciendo pistas ah también trabajé antes de llegar a Flow hubo un momentito que trabajé con DJ Gordi y plan B unos discos que ellos sacaron este por el ladito este que están son underground también le hice este un par de temas ahí en Flow Music fue que tú hiciste todos los palos que hiciste por ejemplo los de Alexis Fido Weezing la mayoría yo creo sí este así para mencionar así de la mente este te suelto el pelo la hice en Flow el Gistro Amarillo la hice en Flow este Banshee Robado la hice en Flow este esa la mezcló Nelson este Banshee Robado yo hice la pista la estructuré completa hice todo ¿verdad? pero la mezcla la pasamos por el equipazo que él tiene en ese estudio en ese momento y le dio un color bien hijo de puta ¿verdad? porque cuando yo toco en las discotecas yo tengo que bajarle los bajos demasiado y me pasa lo mismo con tocarle bocina y con Gata Racing que Gata Racing también de Alexis Fido la hicimos en en el estudio de Flow y con unos bajos bien exagerados puede ser que a lo mejor yo no se vea mezclar para ese tiempo pero cuando hablamos de productores muchas personas piensan que se especializan en todo ¿no? hay productores que se especializan en melodía otros en batería otros en melodía y batería pero no significa que se especializan en mezcla exacto lo que pasa es que para mí la mezcla ya estoy tan drenado de la idea no me da como que energía para mezcla estoy tan cansado de escuchar ya la canción un trión de veces como me pasó con la gitana ajá antes de continuar con la gitana quiero que me menciones 10 palos que Sonic ha hecho rapidito este ok te suelto el pelo distro amarillo doncella en la mía con la NOTA este dale con el palo tocale bocina este ¿dije doncella ya? maleante cartón este castígala de Tony Dice este mami pégate de Sayon y Lennox este y vela por tu vida de Baby Raster Gringo y un montón más que no me acuerdo ahora mismo porque me tiene así como que estamos hablando de que esos son hits mundiales si son hits mundiales que lo hiciste tú los crastes tú te quedaste en los de la gitana pues este no sé el hilo el hilo el flow music ok entonces significa que cuando estaban en flow music todos estos artistas iban a trabajar x cosa con Nelson y Nelson te delegaba esos proyectos musicales eso Sonic lo va a hacer o como era la vuelta o tú o tú los oseabas eh eh los oseaba pero a la misma vez ellos entraban y me veían trabajando y yo escúchate esto sin conocerlo escúchate esto y así eso es como pescar hasta que pescaba un pez pequeñito o un pez grande y tú pescaste muchos peces grandes si este si mano este yo creo que si pero pero yo pienso es que la oportunidad bueno es un buen ejemplo tú estabas tú estabas pescando con una buena carnada que eran tus pistas si era buena música en un lago donde había muchos peces importantes peces grandes como lo era flow music si ahí esa la yo diría que verdad esa esa la universidad del reggaetón de verdad este tú pasas por ahí y cuando tú sales de ahí tú tú puedes ser exitoso en cualquier lado de verdad que sí que eso fue parte de verdad que más adelante pues voy a contar que pues a veces el éxito puede ser algo bueno como algo controversial verdad este y sí de momento cuando yo llego a flow mi ascenso en flow fue más rápido que un jet de la base naval sabes fue como que llegué a lo que estudié entender los estilos a lo que me puse a hacer música eso fue como que palo tras palo tras palo tras palo que a veces yo me sentaba yo me sentaba con el hermano mío verdad que ese era mi mejor amigo en ese momento y siempre lo ha sido en un RQ8 blanco yo con 23 años un cajo hijo de puta y en la emisora escuchando 1727.7 escuchamos 4 de Looney Tune 3 de Sony 5 de Sony 6 de Looney y era back to back sacaba esto salía con un tema y salía N-O-T-T-I Sony por acá otra vez sí porque tú eras como partner de Naughty también en un momento dado sí el chacho el dúo dinámico tú tuviste que haber trabajado bien intenso para que cada de cada 10 canciones 5 fueran tuyas en la radio y yo recuerdo esa época donde literalmente yo decía wow este tipo antes de conocerte porque te conozco desde el 2004 tú fuiste el productor del tema que nosotros lanzamos en Flow la discoteca tú fuiste que hiciste la pista y cuando di en eso me dijo mira que en la pista te la va a hacer Sonic yo me quedé como que uh pa 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 Sonic el de el de Wisin el de el de el de el de y Fido sí yo wow o sea este tipo y te vi trabajando la pista y yo decía yo no puedo creer que esté trabajando con Sonic porque Sonic en ese tiempo era el tipo sí o sea Sonic tú tuviste que haber trabajado sacrificado bastante porque tú tenerte esos palos a la vez sí te digo que muchas personas piensan que si tú estás como ahora que abres tu laptop y en tu casa en pantaloncillo haces la pista en esos tiempos en un joseo de hora a hora como tú dijiste ahorita en el estudio esperando que alguien llegara para decirle papi escucha lo que tengo a ver si esa persona te decía si tengo una canción que sí te la pudiera para que la produjera era una misión cabrón era una misión porque porque lo que pasa es que tienes que estar ahí todo el día si tú levantabas un pie de ese estudio te podías perder una oportunidad te ibas a comer pacocotaco y de momento llegaba miras que estuvo fulano Zion chico pero como que Zion estuvo aquí yo me perdí por irme a comer la gente tiene que entender que detrás de cada catálogo exitoso hay mucho sufrimiento hay muchas horas sin estar con la familia hay muchas horas sin comer y muchas de las veces ustedes se sumergen en vicio y droga exacto muchas personas caen en depresión esas cosas gracias a Dios que pues yo estuve estudiando yo cuando estaba en Flow yo estudiaba en el este de Carolina que estudiaba con Chris de Angel y Chris y cuando no teníamos carro la ama que a veces tenemos que dar una vuelta completa por todo San Juan para llegar a Flow una hora entera ahí en cinco minutos llegaba por eso a mí me encojona cada vez que yo veo chamaquitos en las redes sociales diciendo o dejándose llevar por los recaps ¿sabes que los artistas lanzan recaps en sus redes sociales del resumen de lo exitosa que fue su gira y yo digo pero hagan un recap de todo el sufrimiento que ustedes pasaron en el aeropuerto la hora sin comer cuando hicieron la prueba de sonido que no llegó el sonidista o no llegó el DJ y ustedes se encojonaron y hubo una pelea porque la verdadera vida artística es esa todo lo que Sonic tuvo que pasar y todas las guaguas que tuvo que coger dando vueltas hasta llegar a Flow Music a ver si alguien lo escuchaba a ver si alguien lo escuchaba porque Nelson te abrió el estudio ahí está el estudio musical aquí está Flow pero José entonces la gente no sabe ese sacrificio que para que Sonic tuviera todos esos hits mundiales todo lo que tuvo que pasar y no fue como que este te firmamos y tomas 100 mil pesos y no firmamos y trabaja con lo que hay y vamos a construir esto aquí construyete y así mi dos esa fue la mentalidad me puse a trabajar cuando me abrieron las puertas yo no me iba de ahí yo literalmente vivía ahí hasta un momento llegué a vivir ahí mucha gente no sabe pero cuando yo comencé en Flow Music en el 2016 cuando empecé a hacer podcast bueno comencé en Flow Music en el 2004 para la época que te conocí no éramos de lo oeste nos fuimos para lo oeste 2007 regreso en el 2018 18 y literalmente yo dormía en Flow porque yo me acordaba de estas grandes historias de ustedes cuando hablaban allí decía no es que yo tengo que josear y yo recuerdo que estaba Neo García Car Beats Blue Waste estaba era un montón de chamacos buscando oportunidad que ayer se me aguardaron los ojos porque vi un un contenido de Neo García en España en Ibiza creo que fue cantando así y yo dije wow yo dormía en el 2018 con él en Flow y joseando él buscando crear palos Flow es el Flow es el punto del comienzo del sueño de muchos de muchas personas y yo estoy más que agradecido que tuve la oportunidad de pasar por ahí de verdad ¿cuál es tu tema favorito de tu catálogo de éxitos? ¿éxitos? ¿de reggaetón o de no? del tuyo ¿de reggaetón? ¿de reggaetón? bueno pues este a mí me gusta mucho en la mía con la NOTA porque ese es el bailoteo no lo mencionaste no lo mencionaste cuando diste los 10 es que son es que te digo mano hice lo más que todo yo cuando toco el playlist o sea que tú hiciste NOTA de Javia sí hice NOTA de Javia ah hice la pista primero Javia me visita a mi casa con una capela que él grabó en Dembow a 94 y la pista estaba por acá en la menor a 94 hicimos así ya no no Javia no me dijo hazle esto quítale esto no déjala así mézclala eso fue destinado a hacer un palo porque yo nunca había escuchado esa canción él nunca había escuchado esa pista ni yo la letra de él un día dale llégale llégale a casa un momento en un mini estudio saqué esa pista que también le enseñé la de Banshee Robao y le gustó y dijo déjame tirarle en esa y dije espérate esta te va a gustar más y con esa yo vi un cabrón y salió ese palo mano wow un palo que todavía al sol de hoy lo bailan y lo vacilan en la discoteca definitivamente sabes oye tú tienes unos palos cabrones Banshee Robao de Master Joey O.J. Black también ese es otro dale yo te voy a darle mandado hacele el marroneo de esa canción de Sonic cabrón yo sabía cuando una pista era tuya sí porque tenía un sonido único y exclusivo tocale bocina ya hablo tocale bocina nosotros la hicimos yo me arriesgué a hacer en tocale bocina yo hice algo diferente para ese tiempo todo el mundo estaba acostumbrado a hacer pistas con puntitos a puntitos yo dije pero porque dejaron de usar los loops cogí el loop de dembow lo filtré lo mezclé porque estaban inventando esa vuelta y dije vámonos suelto con las melodías Fido me ayudó un poquito en esa Fido que bestia el maestro Fido exacto Fido es un duro y también Fido me ayudó en la de Tony Dice de Bando Corrupto ok también pues saludo Fido te suelto el pelo quito la camisa como sucedió ese tema con Yandel yo creo que él tiene un estilo que es compatible con el estilo mío de hacer música no sé si eso es ahora si es porque claro han evolucionado un montón y son unos estrategistas bien duros pero en aquel entonces un chicle cabrón él me enseñó lo que era el chicle el término chicle yo no lo entendía sabía lo que era pero cuando él me identificó que es el chicle el chicle es como que el bailoteo por eso que tú todo mi repertorio es bailoteo 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 claro un rap de vez en cuando pero todas las pistas que yo hago son discotequeo que tú puedes poner la una detrás de la otra mezcla y no se cae el party porque el chicle lo conocí cuando empecé a trabajar con ellos ellos son unos duros en el perreo y cuando yo trabajé con ellos yo le hice música ok hice un tema lo terminamos te lo juro que yo escuché te suelto el pelo como 3 millones de veces play stop play stop otra vez completa escuchándole ahí buscándole errores desviaciones en los bajos cualquier cosa cualquier error hasta que quedara perfecto cuando estaba perfecto Rafi mezclame esto por favor Dito por favor digo que Rafi es mi pana y este y con Wisin peor todavía la gitana la escuché como 6 millones de veces la terminamos dale play stop play stop verdad que tú hiciste una tiraera creo que fue de Héctor El Fadero de Julio Gortio tú eres un maleante de cartón pues mira esa pista originalmente cuando yo estaba en flow Tego se pasaba por Tego Calderón Calderón yo siempre quise hacerle una pista lo que así fue a Tego y a Calle 13 ok me pongo a hacer una pista con elementos salsa salsa gorda y yo quiero con una trompeta pero no quiero yo no puedo entrarle decirle a Tego tengo que escuchar esta pista con melodía bien discoteca porque pues puede ser que en ese momento eso no era el oído que estaba buscando pues yo dije déjame buscar algo que se parezca a su flow a mí me gusta vestir las acapella me gusta que combine con lo que está cantando me pongo a hacer la termino rapidito le pongo un dembo ahí que se yo que usé un dembo que había hecho para una pista ahí se lo puse por debajo sube Tego le digo Tego escúchate un momentito ah suena gufiado se fue no dijo nada de momento llega Orly del corredor White Lion Carly llega después Carly Black Lion porque este corillo llega así llega uno llega dos ok estamos bien ok sí ellos van monitoreándose exacto y de momento mano este está todo el corillo y ya la pista está encendida con con unos palos que es dembo o es reggaetón pero es una percusión nunca antes escuchada pues está todo el mundo escuchando con el bien cabrón yo me fui le bajé los pitch a todo le bajé la velocidad y lo puse sucio gordo y oscuro pan y entra abortio entra maestro y ahí se jodió yo me fui un momentito antes yo daba el gare cuando regreso adentro tú eres un maleante de cartón ya lo tenían guardado ahí todo grabado maestro grabó las voces y después poquito a poco las fuimos montando y esto es historia mano y yo no sabía yo no sabía que estaban haciendo una tiraera para el Fadel yo no sabía eso de verdad que y a veces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno salía de él tú hiciste la melodía primero la pista se la presentaste a los muchachos y ellos en esa pista se montaron montaron la tiraera al Fadel yo le hice esa pista para Tego yo quería que Tego la cogiera el Tego la hechazo no le gustó y la cogió entonces y esa tiraera de Héctor nunca te rebotó a ti por prestarte y hacerle ritmo mano yo no sé porque es que es que es imposible que estar en el top acá arriba de momento no hacer así sino como que porque realmente yo no no fue algo como que me caí o degradé el sonido simplemente dejé que más adelante explicaré un poco eso pero pero puede ser que sí puede ser que no nunca sabré esa pregunta nunca sabré esa contestación a esa pregunta de verdad pero me sentía me sentía que tenía que cuidarme porque pues tú sabes por la presión del Fadel y la presión se sentía por todos lados este llegaba el momento que a veces llegaba es que oye Corillo y tú decías esto ya no esto es música ya no esto es música esto es algo raro aquí y pues no tiene que tener mucho cuidado la música es igual que la calle yo puedo decir que la música puede ser una bendición una maldición o la perdición a ver la música puede ser calle si tú te pasas con elementos de la calle si tú lo permites que se cuele para acá pero si tú no lo permites no se va a colar porque alguien me aconsejó una vez este nunca coja chavos de la calle en esas cosas así porque pues tú nunca sabes que pues y eso pues yo me mantuve en ese en ese fuera de ahí Héctor nunca supo que esa fue la historia real de Maleante Cartón que tú diste la melodía diste hiciste la pista las baterías y entonces Vuelto se montó honestamente yo no sabía ni la intención a mí me gustaba más que hacer música de verdad porque yo lo que quería era hacer música esa pista este cuando yo la hice es como todo yo pienso yo veo el sonido mala mía que ponga aquí como un screen imaginario pero así lo veo yo escucho un sonido ¿está? y lo paso al fruti en ese momento y estaba tan enmusado porque era tan exitoso éxito 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 estaba suelto estaba lucido y hago esa pista pero sin saber qué estaba pasando por otro lado claro en el medio de los artistas yo soy músico ¿quién es tu productor favorito dentro de la trayectoria que tienes? este productor que tú dices papi demasiada migración este tipo es el mío este es mi favorito ¿de la nueva o de la vieja? pues mera son a la medio controversial estos tengo dos este Nico Ganada y The Nerson son los más yo diría que esos dos son los más progresivos en la creación de música son cuando Nico Ganada salió yo todavía era fanático yo escuché el volumen 2 y ahí fue que para mí eso mi mente hizo porque musicalmente era otra cosa al dembow que estaba acostumbrado a escuchar en playeros o en Dinoise es como que algo hizo con el ASRX y con esos sonidos que entonces Nelson con The Flow ahí fue que me enamoré de la música y solamente saber que yo trabajé para esa compañía para él yo diría que eso es lo más alto que yo llegué en mi cajera musical y ahora estoy puesto para la vuelta pero en ese momento eso era y de hecho cuando yo tenía 17 años esto yo nunca se lo he dicho a nadie solamente a los pastores de la iglesia que yo voy muchos años atrás esta vuelta de la música yo se la pedía a Dios muchos años atrás y yo había dicho que era ser famoso en la música quería que me firmara una casa de disquera y que fuera Flow Music pero esto fue cuando yo era 18 y yo hice toda esa vuelta eventualmente mira terminé ahí mano se dio la vuelta el ciclo completo Dios cumplió Dios cumple si tú pones las cosas en manos de Dios se dan no sé ese es mi testimonio en cuanto a eso me pueden decir que estoy loco pero así fue que sucedió conmigo mano que soy dutuado del carajo a montarla en San Juan como que eso tiene que ser de Dios un poco talento esto y mucho de Dios sino que de esa área de dutuado no hay mucha gente famosa hay mucho talento como en el área oeste yo vengo del pueblo de Añasco y en Añasco hay mucho talento al igual que Mayagüez Moca Guadaguadilla San Sebastián Olmiguero Lajas Lajas perdón San Germán pero lo difícil que es para un chamaquito invertir dinero en subir para San Juan y bajar y subir y bajar tendrían que trabajar más que para la vuelta de subir a San Juan yo sé lo complicado que un chamaquito como tú productor que es más difícil que cantar claro porque yo no soy cantante es otra cosa mi vuelta era de productor pero actuaba me movía como un cantante me movía para aquí para allá porque si no nunca se daban cuenta de quién tú eras en ese momento a lo mejor me hubiera quedado en Utuado buen músico en Utuado pero al nivel donde quiera llegar nunca hubiera llegado si me hubiera tirado si nunca me hubiera tirado para el área metro y estoy resumiendo generalizando por encima porque mis códigos a mí me criaron de la calle gente fina de la calle y corrían fino de verdad y me pareció curioso que yo vi una entrevista de un cantante que él dice que en el género no se puede bregar con código en parte tiene razón porque muchas controversias por personas que no siguen los códigos si tú sigues los códigos pues como que me he dado cuenta de que no llegas muy lejos mano como que te ponen el pie tú sabes si tú eres muy recto con tus cosas como que no sé si me entiendes como que la hay que ser como que estar más pendiente del negocio que se joda la amistad ahí tú brincas los códigos a mí no me gusta eso yo soy fino esto es lo que es y vamos a hacerlo así y no te lo voy a cambiar de aquí yo entiendo lo que tú quieres decir que a veces los códigos en la industria musical no se corren no se corren exacto papi es como que el negocio 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 y a veces se nos olvida que dentro del negocio debe haber un sistema de reglas claro por ejemplo aunque se pierda dinero por eso son tus códigos con esta persona sucedió esto le fuiste tuviste un contrato aunque sea verbal pero esto es así esto es así esto es así y eso por ejemplo las regalías el tema más el tema más sensible y más piqui en este género aún todavía yo he hecho un montón de temas de esos temas que hemos hablado icónicos y todavía no he visto ni un solo peso regalía cuando muchas veces estas personas pues te daban un dinero pero ese dinero había que pagar horas de estudio los DJ los que mezclaban pero en ningún momento era un work for hire entonces le hacía el trabajo o sea no te pagaban por la pista y tampoco pagaban por la pista pagaban por la pista por el servicio en el estudio entonces cuando sacase del disco que uno iba a bregar con los con los porcentajes para mí que estoy buscando aquí quiero leer la noticia para ir finalizando sobre esto que estás diciendo que fue un careo que tú viste con Master Joe que tú obviamente fuiste parte de de su trayectoria como verdad con el famoso tema de Banshee Robado y todo esto este y ustedes cargaron en las redes sociales y quiero ponerlo en pantalla ok él se rió en un post que hicimos en nuestras redes sociales exacto cuando tú te estabas defendiendo con las expresiones de de Noti sí me supo no me gustó de verdad entonces tú le respondiste a un fanático es otro mal agradecido que lo reviví en un momento con Banshee Robado pero le da necia exacto eso refiriéndote a Master Joe entonces Master Joe te dice Sonic mal agradecido cuál fue el favor que tú me hiciste a mí o qué dinero yo te debo a ti Sonic y a ti yo te pagué todas las pistas e incluso te grabé para discos tuyos y tú no me pagaste por eso ni me hiciste ninguna pista de intercambio entonces quién es el mal el mal agradecido aquí ok a eso tú respondes lo siguiente ningún dinero me debes yo no he dicho eso solo que los ritmos que pegaste fueron número uno top of line top of the line en esos momentos y tú pones una carta y tú pones una carita una carita de burla siempre te han mirado pero veo que no es recíproco y le respondiste otra vez y si te envié y si te envié como mil pistas de hecho estoy activo si aún quieres trabajar claro conste yo he estado para trabajar claro siempre a lo que más te respondió pero es que tú hablas como si tú me hiciste a mí como como si yo no hubiese tenido éxito antes que tú o después que tú me hicieras ritmo a mí exacto es una leyenda era Sony si las canciones que produz si las canciones que produzca quien sea el artista no le mete la inversión y las gestiones para que suene y se pegue eso no va a pasar y ahora te pregunto cuando tú cuánto tú invertiste es ok es que es un rébulo aquí se corre sí básicamente lo que le está diciendo es que este si yo nada no te dejes el crédito de un éxito como como fue que por ti que por culpa de esas actitudes que nadie ha querido trabajar contigo porque por talento no fue ok si tú me wow diablo no leí esa parte diablo que fuerte este y si tú me admirabas tanto no te pusieras a decir que yo soy mal agradecido porque yo nunca he hablado de ti nada y eso se llama ética la que deberías aprender tú si tú dices que los palos son tus pistas pues entonces saca un disco de pistas solo sin artistas a ver cuántos palos a ver cuántos son palos ok ok y hay un montón de cosas más que es bastante largo si si cosas irrelevantes este mira su ética no es mi ética háblale a la cámara a Master Joe por todo esto que te dijo este porque realmente para eso es el foro para que entonces des tu punto de vista este fuera fuera relajo verdad este yo le tengo mucho aprecio a Master Joe de verdad porque antes de yo trabajar con él yo era fanático desde playero pero cuando ya eso cambia verdad que uno trabaja con ellos ya la relación cambia de fanático a a productor y verdad y ellos cuando ellos me buscaron a mí para trabajar pues ellos estaban este verdad comprando ritmo y esas cosas yo estaba pegado en ese tiempo de talento si él piensa que yo no tengo talento está bien equivocado verdad porque él dijo que por falta de talento no es ok por falta de talento no es como fue como que por actitudes si claro a mí me enseñó los tiburones de verdad o sea a mí me enseñaron a no dejarte y cuando pasa estas cosas de que este en ese tiempo yo era un chamaquito yo no tenía mucho conocimiento yo se iba a hacer más que música yo estaba confiando de que pues este mi cajera estaba corriendo bien que si todo el mundo iba a correr fino con los porcentajes esa vuelta de work for hire no era o sea no era parte de los acuerdos con nadie que yo trabajé este que pasa ok eso otros 20 me molesta le escribo verdad cuando él pone la carita burla porque a pesar de a través de los años yo los he visto no solamente a él a otros cantantes que le hice música y no me la dan de hecho cuando yo le hice música a ellos que mucho fue intercambio quedaron debiéndome para los discos míos por eso que algunos discos míos salieron como que a mitad o sea los abusadores fue un disco con cantantes buenos pero faltaban los claves que yo le hice música que yo contaba con ellos y cuando ellos cuando yo llamé para eso no papi acho tú no estás en nada sony así me decían después que entiende eso eso que yo le escribí a él es un sentimiento que a lo mejor yo tenga con algunos pero no es algo personal de que es como que coño tú pagaste por algo cabrón y estás tirándome a la mala o burlándote porque no es no es la primera vez que he visto comentarios o sea yo estoy bien pendiente al género aunque no esté o sea yo estoy así como como los hackers o sea estoy pendiente y y veo ah no solamente eso eso no es nada los que han hecho los remixes de las canciones que yo hice y han buscado otros productores para hacerlas con las mismas midi con las mismas pisadas con las mismas tocadas mira yo sigo vivo yo sigo metiéndole igual como le metí a aquel entonces ahora pero con más porque tengo mejores sonidos mejores pianos mejores técnicas ¿qué carajo hacen otras personas haciendo mis pistas? ¿sabes? no le van a quedar como yo las hago hablando claro y no es que me esté dando guille ¿verdad? porque en este género tú tienes que ir a ti tú tienes que ir a ti todo el mundo tiene que yo voy a mí siempre y aún todavía 2022 voy a mí mira me pueden llamar y el Sonic Veloz 1 en Instagram me tiran al DM con es más mi chavo porcentaje y ya así que si Master te tira para trabajar en un ritmo te monta muy bien hemos banchi robado durísimo Sonic indiscutiblemente tiene una carrera súper importante un talento increíble podría decir que un talento envidiado por muchas personas para llegar al nivel tuyo se necesita una inteligencia extraterrestre y hay que decirlo porque muchas personas hay muchos productores pero no todos saben trabajar a la velocidad que tú le hiciste con el joseo que tú le hiciste con las ganas de lograr tu sueño como tú le hiciste de aductuado para acá y realmente el 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 querer crecer adoptando y educándote de otras personas en el género porque muchas personas comienzan y dicen esto es lo papi que yo sé yo soy un duro y no aprenden pero si tú adquiriste conocimiento de Diego Yeric de Manolo Guatahua después cuando llegaste a Flow de Andy Nelson de Looney Tunes y Noriega que fue uno de tus maestros al igual que los consejos de Baby Rasta o sea realmente para Sonic ser la persona quien es hoy son todos ellos es una mezcolanza es un frappe de todos estos tipos exitosos dentro de la industria musical por eso el que a ti no te respete hoy en día es tremendo huele bicho lo tengo que decir porque la generación de ahora dice ah Sonic chico pero que tú vas ejemplo en mi caso que vivo del contenido chico pero vas a entrevistar a ese tipo ese tipo no está en nada ese tipo ya pasó su tiempo cabrón que hay a Sonic hay que mamarle el bicho porque hoy día es la real cabrón porque es que yo no estaría haciendo entrevistas si todos estos palos no se hubiesen creado al igual que yo no estaría haciendo entrevistas si no hubiese existido un máster un whizzing todos los artistas que tú le hiciste el ritmo entonces no hubiera existido si ellos no hubieran existido porque yo era fanático de ellos primero fueron piezas bien influyentes en tu carrera para tú ser quien tú eres hoy día yo te recomiendo mano que con esto de la era digital nunca le bajes a tu sueño no importa en el nivel de maduro que tú estés la era digital nos da la oportunidad para volver a pegar a todos a todos yo le estaba diciendo a Jay Álvarez bueno le dije hoy por el voice esto fue algo bien íntimo pero lo voy a decir porque no fue nada malo yo le estoy diciendo oye Jay muchos chamaquitos de hoy si te vas a viral en tiktok o te vas a viral con un tema te van a capiar el tema lo van a adoptar y tú vas a pasar como si fueses un artista nuevo para ellos porque muchos de ellos no hacen ni research simplemente consumen la canción la adoptan y la consumen y ya esto es cabrón para los artistas de 15 años de carrera como Jay Álvarez tú llevas como 20 años de carrera también así más o menos so esta era digital es una gran bendición de verdad que sí para decir un montón de cosas esa canción cabrón los chamaquitos ni le importa quién es pero en tiktok está viral so tú puedes lanzar una pista o una canción nueva se va a viral y sonic empieza nuevamente se hace viral genera un montón de dinero y y eso eso es lo que te quiero decir como que cabrón métele con cojones métele con cojones coraje y siempre backstage va a estar aquí para ti bro gracias mano de verdad que sí gracias por el apoyo mano sé que resumimos la carrera porque obviamente son demasiadas muchas historias sí está bien resumida pero tocamos puntos claves verdad este y si se me olvidó y si se me olvidó algo discúlpenme a las personas como que pues son tantas cosas que eventualmente habrán otras oportunidades para hablar sobre esto no vamos a ser como DJ Adam que hemos hecho ya todos los podcasts y todos han ido este full la gente los consume porque es que hay tantas historias por el documental que este noti una vez vio que yo hice 10 pistas en una hora pregúntale puede preguntarle y si es verdad o no que tú hiciste 10 pistas en una hora y me jetaron porque decían ah tú no eres sonigna y le hice 10 pistas con conceptos diferentes plugins diferentes baterías diferentes todo diferente en una hora ellos se quedaron como que así de lucio yo estaba antes en estos momentos para finalizar está este el guay de Golden Pen rompiendo un récord mundial este de composiciones creo que tiene que hacer mil composiciones en 50 días entonces sonig hacía 10 pistas en una hora una hora más o menos completa si completa baterías cortes redobles eso sí el concepto de mezclar masterizar no pero tú coges FLP subiste cerraste otra vez otro tan o sea 10 sonig estamos hablando de cada 6 minutos déjame tirar los números una pista más o menos en ese tiempo ¿sabes lo que vamos a hacer la semana que viene o cuando pueda vamos a hacer un segundo podcast porque quiero documentar tú en una hora a ver cuántas pistas haces y lo documentamos que sería un buen contenido o una pista en cuánto tiempo la haces este dice el remake de la FLP de gitana ¿verdad? porque estábamos hablando de eso como en 5 minutos en un live todo el mundo se quedó como que what the fuck 60 entre 10 si tú estás 6 minutos por pista 6 minutos por pista y pistas cabronas o sea pregúntale a Riffo que Riffo es bien piqui él es bien o sea yo hacía pistas hacer la melodía meter el loop de batería meter redoble cambiar el pattern no hace otro pattern y pum para afuera no pero no esto era terminamos el pattern completo new project otra vez vamos a sacar el sonido vamos a sacar otra vez no estamos copiando de otro eso era desde cero las baterías también todo todo pregúntale a ellos que ellos te pueden decir con detalle el uso y detalle como fue que lo hice es verdad que sí wow increíble podcast estoy aquí todo el que consume mi contenido en el canal oficial de YouTube Mikey Backstage dale a la campanita recuerda sabes lo importante que para mí es documentar esta historia de los elites del backstage porque mucha gente dice ah los elites los elites pero detrás de cada elite hay un elite del backstage y eso es Sonic estoy bien emocionado bien contento porque pude documentar para la historia de mi canal de YouTube una gran trayectoria que es la de Sonic el super veloz y antes de eso DJ Sonic DJ Chico wow para mí es un gran placer Sonic recuerden seguirme en todas las redes sociales como Mikey Backstage y la campanita YouTube recuerden darle para las notificaciones y Sonic lo consiguen como 10 Sonic veloz 1 en Instagram y si hay un productor que piensa que hace 10 pistas en una hora me tiran al 10 porque sería cabrón hacer una competencia de poner 3 productores con Sonic a ver quien hace una pista primero y que la gente vote por cual pista fue la más dura diablo eso es un contenido cabrón eso es un contenido cabrón yo tengo yo como trabajo con tecnología me gusta mucho la virtualización verdad y yo creo en los trabajos colaborativos virtuales y yo descubrí una forma de como varios productores podemos conectarnos a la misma vez en el Fruity Loop por el remoto y a la misma vez publicarlo por Instagram grabarlo o sea que si yo quiero trabajar con otro productor así como tú dices online si fuera un live se puede hacer yo puedo trabajar con otro productor se conecta a mi sesión y podemos trabajar ahí podemos hacer como un back to back ok dale te toca a ti dale te toca a ti y entonces como que la gente puede votar mirar la competencia como hacer un versus porque yo me atrevo yo me atrevo con cualquiera